Bien niños y damos inicio a las clases del día de hoy, ya agradecimos al señor por este nuevo día, entonces ahora vamos a cargarnos de energía y a darle a empezar con estas clases del día de hoy. Hoy vamos a aprender cómo se escriben algunas palabras, o sea algunos objetos que tenemos dentro de nuestra aula y guardan algunas imágenes que yo tengo aquí en la pisada. Ustedes saben que esto es una manzana, esto es una zanahoria, muy bien, esto es un zapato y esto es una mariposa. También yo tengo aquí una caja, una mesa, una silla, por aquí tengo un reloj, aquí tengo un estante y hay muchas cosas dentro del aula, pero vamos a aprender entonces a identificar y a escribir cómo se llaman cada uno de los objetos que tenemos aquí. Esta palabra que tengo aquí se llama reloj. Vamos a ver dónde está el reloj. Aquí dice reloj. Muy bien, reloj. Aquí dice zanahoria. Vamos a ver dónde está la zanahoria. Muy bien, zanahoria. Aquí dice silla. ¿Dónde está la silla? Silla. Muy bien. Aquí en esta tarjetita dice mesa. Mesa. Aquí tenemos la mesa. En esta otra tarjetita dice estante, que es donde nosotros guardamos algunos materiales de nuestro jardín de nuestro jardín. Estante. Vamos a ver. Pizarra. Muy bien. Aquí está nuestra pizarra. Aquí dice pizarra. Mariposa. Mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Aquí está la mariposa. Caja. Miren. Aquí tenemos la caja. Manzana. Por acá está la manzana. Y también nos falta entonces zapato. Muy bien. Miren. Miren. Lejemos pegado a los nombres algunos de los materiales que tenemos en nuestro jardín. A nosotros las personas también nos ponen un nombre para podernos identificar y llamar. Igual pasa con algunos, con todos los materiales que tenemos aquí. Esta se llama pizarra. Muy bien. mariposa, zapato, zanahoria, manzana, silla, mesa, caja, reloj y estante. Nosotros también podemos rotular en nuestra casa la puerta, la ventana y muchas cosas. Entonces, todo esto que está escrito aquí es el nombre de cada uno de los objetos que nosotros los identificamos por su nombre. Entonces, hemos aprendido que aquí dice silla y que esto es una silla. Que aquí dice caja y que este es una caja. Aquí dice mesa y este es una mesa. Aquí dice pizarra y este es una pizarra. Yo me llamo a Lady y yo soy a Lady. Estos son unos zapatos y aquí dice zapato. Zanahoria, zanahoria. Manzana, manzana. ¿Cómo decía aquí? Reloj. Muy bien. Y aquí estante. Todo eso que nosotros hemos puesto nombre es una manera de comunicarnos también a través de la escritura. A través de la escritura nosotros aprendemos. A través de la lengua escrita nosotros aprendemos a identificar los objetos y las cosas que tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahorita? Igual, así como la profe rotuló su pizarra, su silla, su caja, su mesa. Ustedes van a buscar en su casa papel, lápiz, un marcador y con la ayuda de un adulto le van a pedir que hagan los rótulos de la refri, de la estufa, de la puerta, de la ventana. Ahora, ¿de cuántos objetos ustedes quieran pegarles su nombre? Igual, vamos a pedirle a un adulto que nos ayude a hacer una manzana, una zanahoria, un zapato y una mariposa en una hoja de papel o en nuestro cuaderno. Y le vamos a escribir también su nombre. Esa es la actividad que vamos a realizar. Entonces, vamos a dibujar una manzana y le vamos a escribir manzana, una zanahoria o si usted quiere hacer otro tipo de dibujo también, usted va a dibujar lo que usted quiera, lo que a usted se le haga más fácil. Siempre lo vamos a identificar con su nombre. Espero les haya gustado la clase de este día. ¡Gracias!